Se instaló en el Hotel Casa Grande, ubicado en la calle 17 de Calacoto, acompañado de unos 30 hombres de seguridad, entre guardaespaldas cruceños y policías contratados en La Paz. Marco Antonio Pumari también se registró en este hotel, acompañado por otra media docena de corpulentos potosinos, todos estrenando poleras rojas. Camacho corrió con todos los gastos de su delegación, alojamiento, almuerzo, cena y desayuno. En los seis días que duró su estadía, nunca compartió ni siquiera el desayuno. En el comedor se distinguían tres mesas, la ocupada por Pumari y sus muchachos de rojo, la de los policías paseños y la de los cruceños. Camacho se instaló en una oficina en el segundo piso, frente a una mesa grande, posiblemente de comedor, pero usada como escritorio presidencial. Desde allí empezó a ejercer el poder, en reuniones con diputados, senadores, dirigentes sociales y de plataformas, que esperaban ser recibidos, formados en una fila india, a lo largo del pasillo, que desembocaba en la puerta siempre cerrada de esta oficina. Estos jóvenes, protagonistas en primera línea en la revolución de las pititas, sirvieron también de audiencia efervescente en un mitín en la puerta del hotel, donde el líder cívico cruceño anunció que se dirigía finalmente al Palacio Quemado, a dejar la carta de renuncia de Evo Morales. Horas más tarde, volvería al mismo lugar, para dar una conferencia de prensa, donde propuso formar una junta de gobierno transitorio, al margen de la Asamblea Legislativa y del Poder Judicial, cuyos miembros también debían renunciar, para dar paso a un nuevo gobierno de notables. Aunque no lo dijo, se entendía que esa junta, debía estar presidida por él, Camacho, el más notable de todos. Había llegado la hora en la que finalmente él, Camacho, podía cumplir su meta política y convertirse en presidente de Bolivia, encabezando una junta de notables que tendría la tarea de llamar a elecciones. Y sin tapujos pidió en esa conferencia de prensa una renuncia colectiva a todos los miembros de los demás poderes, para que se sumen a la presentada por Evo Morales. El sentido de esta propuesta era evitar la sucesión constitucional. En el mensaje que envió al Cabildo de Santa Cruz, pidió mantener el paro dos días más. Dos días más les pido, dos días más les pido, les suplico, les ruego, necesitamos devolverle la paz al boliviano. Si lo levantamos ahorita, el Congreso puede hacer algo. Necesitamos iniciarle el proceso a todos los diputados y senadores del movimiento al socialismo. Y a dos días más les pido, les suplico y les ruego, necesitamos devolverle la paz al pueblo boliviano. Si levantan ahorita, la Asamblea Legislativa puede hacer algo. Ese algo era la sucesión constitucional, que en caso de un vacío de poder, entrega la presidencia del Ejecutivo al presidente del Senado o al presidente del Tribunal de Justicia, como ocurrió en 2004. Si eso ocurría, ¿dónde quedaba él? Por eso pidió la renuncia colectiva, para que el vacío de poder sea absoluto y pueda formarse una junta de notables con Camacho a la cabeza. El 28 de diciembre, en las redes sociales, circuló un video en el que se ve a Camacho frente a su fraternidad en Santa Cruz, contando que su padre, José Fernando Camacho Parada, y Fernando López, actual ministro de Defensa, habían cerrado con miembros de la policía y las Fuerzas Armadas para que cese la represión a las movilizaciones contra Evo Morales. Y la historia fue tan hermosa en el transcurso de todo que fue mi padre que cerró con un militares para que no salgan. Fue por esa razón que la persona que fue justamente a hablar con ellos y coordinar todo fue Fernando López y actual ministro de Defensa. Cerraron, según Camacho, para no reprimir, inclusive garantizarle su seguridad. Pero no cerraron para que Camacho sea presidente de Bolivia. Y así se lo recordaron en las incesantes llamadas que Camacho realizó desde su despacho en el Hotel Casa Grande. Ningún uniformado ni nadie lo secundó en la idea de esa junta de notables al margen de la Constitución. El co-gobierno Camacho-Yani Yanine Áñez llegó a El Alto el lunes 11 al mediodía. La fuerza aérea la trasladó hasta Irpavi en el helicóptero que usaba Evo. De allí debía dirigirse a la Plaza Murillo. En vez de ello, su vehículo se encaminó hacia el Hotel Casa Grande donde la esperaba Camacho. Convertido en ese momento en un factor de poder. Conversaron a puerta cerrada cerca de una hora. Allí nació el co-gobierno Camacho-Yani. Terminaba la tarde de ese 12 de noviembre. Yanine y Camacho inauguraban el gobierno transitorio constitucional desde el balcón del Palacio Quemado. Ella ostentaba la banda presidencial y él no aflojaba su gran sonrisa y la gorra deportiva que lo caracterizó durante el conflicto. Arturo Murillo y Jerko Núñez ambos de Unidad Demócrata ya ocupaban un lugar destacado Pumari y Óscar Ortiz en segunda fila. Cuando terminaron los abrazos Camacho regresó a Santa Cruz. cerca de la una de la madrugada del jueves 13 en el último cabildo al pie del Cristo Camacho gritó somos libres y suspendió el paro cívico que había durado 21 días. Pero al día siguiente regresó a La Paz directo a Palacio de Gobierno. Ya no traía una carta de renuncia sino la lista de los ministros que esa noche fueron posesionados por Yanin Áñez. Una semana después el 19 de noviembre Camacho estaba otra vez en La Paz para dar un plazo de tres días a la Asamblea Legislativa para que nombre a un nuevo tribunal electoral y se convoquen a elecciones para el 19 de enero que permitan la participación de nuevos actores es decir él. Un proceso eleccionario hasta el 19 de enero del 2020 es lo que nosotros todos los bolivianos buscamos para encontrar la paz el día de hoy con los sectores no pudo ser presidente transitorio el co-gobierno fue apenas un premio consuelo él seguía con la mira puesta en la silla presidencial podía ganar las próximas elecciones y ser presidente constitucional por cinco o diez años pero esas elecciones debían realizarse ya antes que baje la ola que lo encumbró obviamente no pasó nada con sus amenazas los nuevos miembros del tribunal electoral fueron nombrados un mes más tarde el 19 de diciembre y su presidente salvador romero dijo claramente que se necesitaban al menos tres meses para organizar una elección la fecha se postergó tres veces hasta este 18 de octubre y de esa ola quedan fotos videos libros y recuerdos la popularidad de camacho no llegó siquiera a enero el 3 de diciembre su mano derecha en el gabinete jerges justiniano atalá ex abogado del comité cívico pro santa cruz fue destituido en medio de un escándalo de tráfico de influencias de a poco los camachistas fueron saliendo de los puestos claves del gobierno presididos siempre de una denuncia de corrupción tras otra colocó por ejemplo a Mario Nava Morales un subgerente de su propia empresa de seguros que arrastra líos impositivos en la presidencia del servicio de impuestos nacionales uno de sus guardaespaldas Alejandro Áñez apareció de asesor de gerencia de Entel y el gerente general de esta empresa estatal Helio Montes le alquilaba vuelos charter y por otros cargos Montes terminó preso en los Estados Unidos de los prominentes camachistas solo queda el ministro de defensa Fernando López el que cerró con los militares para que no repriman a cambio de compromisos que según Camacho tiene que cumplir desde su despacho aún peor el 9 de diciembre se conoció una grabación en la que Pumari le pide a Camacho 250 mil dólares y dos aduanas de que yo estoy prácticamente pagando por una candidatura cuando hablamos de los 250 mil dólares y no es correcto cuando hablamos de la aduana no es mi gobierno y te lo dije entonces yo anoche decidí de que yo voy a ir tranquilo y usted vaya tranquilo por donde usted quiera y el marquito con el apoyo de su directorio que usted vea pero aunque sea la certidumbre del país yo no puedo con mi conciencia porque he hecho todo recto y entrar a un vicepresidente que me condiciona a comprarte con la aduana Camacho es un nuevo actor político en una vieja película la que no queremos ver nunca más la del caudillismo prebendalismo corrupción y todo lo demás este domingo 18 a partir de las 20 horas Camacho volverá a constatar que los sueños sueños son y que la silla presidencial por la que tanto luchó se aleja de él cada día más y más